El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Conadis, y Nacional, presentan Sin Barreras, un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué tal, amigas y amigos? Buenos días con todo el Perú. Bienvenidos a una nueva edición de Sin Barreras, programa producido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de la Unidad de Comunicaciones del Conadis. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Sus amigos Vilma Andrade y Enrique Bustos, les damos la más cordial bienvenida. Hola Vilmita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días, buenos días a todos y todas. Nueva edición de Sin Barreras por Radio Nacional del Perú, la radio que nace cada día. Hoy domingo 6 de marzo, Enrique, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, en su programa Sin Barreras tendremos noticias muy importantes sobre la temática de discapacidad. Conoceremos las actividades regionales del Conadis, el avance de la tercera Copa del Mundo, Futsal Down 2022, que se realiza en Lima, y algunas recomendaciones para evitar el colesterol y los triglicéridos altos. Bueno Vilma, les hacemos llegar a todo el Perú el saludo de nuestra ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Diana Miloslavis Tupac, de nuestro presidente del Conadis, Marco Antonio Gamara Lavarrera, y de todos los que elaboramos en la institución. Luego de los saludos, Enrique, continuamos con el programa. Como habíamos dicho al inicio, estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo en todo el mundo. Esta fecha especial fue formalizada por Naciones Unidas en el año 1975, y busca resaltar la lucha de nosotras las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de nuestros derechos. Este año, el Día Internacional de la Mujer tiene un lema muy especial, igualdad de género hoy para un mañana sostenible, con la finalidad de reconocer pues la contribución de las mujeres y las niñas en todo el mundo, que están liberando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático, para construir, en realidad, un futuro más sostenible. Todo esto para todas las personas. Así es, Vilma, justamente este martes 8 se conmemora el Día Internacional de la Mujer, día que tenemos que revisar todas las políticas públicas, acciones que nos lleven a erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer. En tal sentido, tenemos las palabras de nuestro presidente del CONADIS, Marco Antonio Gamarra La Barrera, a quien le dejamos en el uso de la palabra. Adelante. Desde el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y el programa Sin Barreras, nos aunamos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reafirmando nuestro compromiso de construir una sociedad igualitaria para todas las mujeres y que su rol ocupe el nivel que le corresponde en términos de equidad. Enviamos un especial saludo para aquellas mujeres que a diario nos demuestran que la discapacidad no es incapacidad, sea a través de ellas mismas, de un ser amado o de una causa justa en favor de los demás. Como ciudadanos y ciudadanas, estamos en la obligación de contribuir con hechos, más que con palabras, a propiciar y difundir, hoy más que nunca, la igualdad de la mujer. En este Día de Lucha y Valor, expresamos nuestro saludo y reconocimiento a todas las mujeres con o sin discapacidad. Un feliz Día Internacional de la Mujer. Nuestro agradecimiento al presidente de CONADI, Marco Antonio Gamarra La Barrera, por el saludo del Día Internacional de la Mujer y desde el CONADI seguimos trabajando especialmente por los derechos de las mujeres con discapacidad. Ahora seguimos también con buenas noticias, gracias a las coordinaciones estratégicas del CONADI, 50 mujeres con discapacidad serán parte del programa económico AWET 3.0, promovido por la Academia para Mujeres Emprendedoras y el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico, con el objetivo de empoderarlas a través de asesorías, acompañamiento, mentorías, negocios o emprendimientos lideradas por ellas mismas, es decir, por las mismas mujeres. Y en el marco del Internacional de la Mujer se llevará a cabo la Feria de la Mujer Artesana y Emprendedora del 7 al 20 de marzo en las instalaciones de la Alameda de la Integración al costado del Estadio Nacional, esto al costado también del Circuito Mágico del Agua. Dicha feria es organizada por el Sindicato Nacional Único de Trabajadores con Discapacidad y Nutraris, gracias al apoyo de la Municipalidad de Lima. Esa es otra noticia y otra invitación para todos ustedes. La Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, convoca a participar en las Mesas de Diálogo Regional para las Personas con Discapacidad y sus organizaciones. Espacio participativo que busca revisar, analizar y proponer mecanismos de empleo, empleabilidad y autoempleo. La primera sesión se llevará a cabo el 15 de marzo y la segunda el 23 y está dirigido a las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Yancash, que conforman la denominada Macro Región Norte. Para mayor información, visitar el portal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección Campañas y Eventos. Están ustedes invitados. Qué buena noticia, Vilma, que se lleva a cabo justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, esta feria de mujeres emprendedoras aquí en Alameda. Invitamos a todo el público a que visite esta feria donde van a encontrar productos de mucha utilidad para vuestros hogares. Pero aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a todos los alcaldes a nivel nacional. El artículo 53 de la ley justamente habla de ello, que nuestras municipalidades tienen que promover este tipo de acciones. Ferias en donde las personas con discapacidad puedan exponer sus productos y ganarse el sustento para la vida diaria. También compromete a los centros comerciales de la jurisdicción. Así que hay que tener en cuenta eso, amigas y amigos. Y ahora nos vamos a escuchar algo importante y regresamos en su programa Sin Barreras. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Susa Mochoa. Quiero contarles que yo también uní a la campaña del Conadis. Dígalo con respeto, persona con discapacidad. Ahora te invito a que lo digas tú también. Estamos muy cerca de volver a las aulas y para eso es muy importante seguir cuidándonos entre todas y todos. Lavarnos las manos con agua y jabón. También podemos desinfectarlas con alcohol. Todas y todos con mascarilla bien puesta, cubierta la nariz y la boca, respetando el distanciamiento de un metro. No te preocupes, habrá menos personas en todos los espacios y las clases van a ser en aulas con ventilación o espacios abiertos como los patios. Además, con tu dosis completa de vacunación, te cuidas y cuidas a todos y todas. Todos volvemos en duros al cole. Es hora de volver a encontrarnos. Conoce más en www.gov.pe slash todos vuelven Ministerio de Educación. La entrevista del día Y ya estamos de regreso en su programa Sin Barreras. Como ustedes ya saben, el Conadis viene realizando diversas actividades a nivel nacional con el apoyo de los gobiernos regionales y locales, así como las instituciones públicas y privadas con quienes llegamos incluso a lugares muy alejados. En ese sentido, ya nos acompaña el presidente de Conadis, Marco Antonio Gamarra, La Barrera, para comentarnos de estas actividades y las acciones que se realizan en provincias. Muy buenos días con toda la audiencia de Radio Nacional del Perú. Hola Enrique, hola Vilma. Desde el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, Conadis, para comentarles que en el marco de la estrategia Conadis Más Cerca de la Gente, estamos visitando a distintas regiones con la finalidad de ejecutar acciones con las autoridades de los gobiernos regionales, locales, las instituciones privadas y las organizaciones de personas con discapacidad. En ese sentido, les comentaré que con el apoyo de la Fuerza Aérea del Perú, a través de su programa Ala de Esperanza, hemos llegado a la región Ucayali, exactamente a la provincia de Purús, donde realizamos una mesa de trabajo con diferentes autoridades de la comunidad de Purús. También recogimos información para poder programar un proceso de certificación acelerado. Hemos identificado casos sociales y los hemos derivado a organizaciones que son nuestros aliados y nuestro apoyo. También hemos realizado acciones que luego de la certificación sirven para apoyar la inscripción en el registro internacional de las personas con discapacidad. De otro lado, les informo que en coordinación con el despacho de la congresista Kelly Portalatino, también estuvimos en la región Ancash, exactamente en las ciudades de Chimbote y Huaraz, donde llevamos a cabo mesas de trabajo para abordar el cumplimiento de la cuota laboral de las personas con discapacidad, en el marco del artículo 49 de la ley 29.973, la ley general de personas con discapacidad, y el cumplimiento del 1% establecido en la ley 31365, que es la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, que señala que los gobiernos regionales y los gobiernos locales están obligados para utilizar el 0.5% de su presupuesto institucional para la realización de obras, mantenimiento, reparación o adecuación destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades, incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes regionales y municipales que están al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente a quienes se encuentren en situación de discapacidad. Asimismo, están obligados a utilizar el otro 0.5% de su presupuesto institucional para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar las oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad, a las que llamamos Oredis, y las oficinas municipales de detención a la persona con discapacidad, a las que llamamos OMAPED, en favor de la población con discapacidad de cada jurisdicción. También quiero informarles que seguimos descentralizando el registro nacional de la persona con discapacidad y estaremos en las regiones de Amazonas y La Libertad para inaugurar los registros regionales y locales. Aprovecho la oportunidad para hacer llegar a todas las personas con discapacidad a nivel nacional, que no duden que estamos trabajando para que la inclusión sea una realidad. Le agradecemos a nuestro presidente del CONADIS, Marco Antonio Gamarra la Barrera, su participación aquí en su programa Sin Barreras y qué bueno que estén descentralizando el registro del CONADIS y articulando con los gobiernos regionales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a nivel nacional. Y ahora Enrique nos vamos al tema deportivo de la tercera Copa del Mundo de Futsal Down Lima 2022 que se llevará a cabo del primero al 10 de abril acá en Perú y ya sabemos quiénes son los participantes a este certamen deportivo. Argentina, Brasil, Chile, México, Portugal, Turquía, Uruguay y Perú como el anfitrión. En ese sentido ya nos acompaña Gisele Alvarado, presidenta del colectivo Down Perú, para comentarnos los avances. Adelante. Que Perú sea sede de esta tercera Copa Mundial de Futsal Down significa muchas cosas. El primero es abrir un camino de oportunidades de desarrollo a través del deporte y mejorar la calidad de vida de mucha población con síndrome de Down a nivel nacional. El segundo, derribar barreras que existen en cuanto a la mirada que se tiene sobre la persona con síndrome de Down. El deporte es un derecho y como tal tiene que ser respetado. Y esa es la mirada que nosotros tenemos desde el colectivo 21 Perú y en las cinco líneas de acción que trabajamos desde hace cinco años. Me gustaría poder hacer una convocatoria a la empresa privada para que puedan apoyar esta iniciativa y poder llegar adecuadamente al desarrollo del mundial. Todavía nos faltan cosas por cubrir. Es importante la participación de la empresa privada en este proceso. Y segundo, invitar al público en general a que pueda seguir las redes de la Copa Mundial, las redes de colectivo Down Perú, donde podrán tener información sobre la adquisición de las entradas y en dónde se van a estar distribuyendo. La tercera Copa del Mundo trae muchas sorpresas. Vamos a tener grandes personajes del fútbol mundial. Nos acompañará Romario, que viene acompañando a la selección brasilera y nuestro padrino de la selección peruana de futsal, Paolo Guerrero. Así que los invitamos. Nuevamente síganos en nuestras redes, el colectivo Down Perú, la selección peruana de futsal Down y la página de la tercera Copa del Mundo. Muchas gracias. Amigas y amigos, realmente qué impresionante, qué buena noticia que en el Perú se lleve a cabo este certamen mundial de futsal Down. Es una oportunidad que se le da a nuestra población, a nuestros jóvenes con síndrome de Down, para que a través del deporte logren una realización en sus vidas. Es muy importante. Felicitaciones a ti, Giselle, por estar siempre tan proactiva en el tema del deporte de las personas con síndrome de Down. Sí, Enrique, y desde el CONADIS promovemos y apoyamos estos espacios deportivos que permiten a las personas con síndrome de Down demostrar al mundo los talentos y capacidades que tienen. Cabe señalar que es la segunda vez que esta Copa Mundial se juega en Sudamérica y la primera sede de habla hispana se realizará según los estándares internacionales. Así es que muchos éxitos a nuestra selección. Y seguimos, Enrique, ahora nos vamos con algunas recomendaciones para que nuestra alimentación sea súper y así evitemos el colesterol y los triglicéridos elevados. Y para eso ya está con nosotros, la especialista del portal Salud en Casa, para darnos estas indicaciones. Buenos días, Enrique y Vilma, y saludos para los oyentes de Sin Barreras. Soy Alexandra Márquez, nutricionista, y hoy día hablaremos sobre la alimentación para evitar tener el colesterol o triglicérido elevado. Antes que nada, hay que tener en cuenta que todo exceso de cualquier alimento va a ocasionar un excedente de energía que va a producir un aumento de nuestro colesterol en sangre. Dicho esto, debemos comer todo con moderación. Para tener un nivel adecuado de colesterol y triglicérido, debemos considerar un consumo diario de frutas enteras o trozadas, unas tres porciones al día. Y verduras de manera diaria considerando una porción como la mitad del plato. Es necesario incluir pescados oscuros tres veces por semana en preparaciones como guisos, plancha u horno, ya que al freír estos pescados oscuros, el omega 3 que contienen, se pierde en un 90% cuando los freímos. Dentro de los cárnicos también podemos preferir carnes magras como pavita, pollo, lomo de cerdo o incluso el cuy. Podemos incluir los lácteos, pero que estos sean bajos en grasa y evitar aquellos que tienen azúcares añadidos. Así también hay que incluir grasas naturales como la palta, la aceituna o aceite de oliva de forma diaria. Es necesario también incluir las menestras tres veces por semana y alimentos integrales como la avena, el arroz integral o las pastas integrales. Así también podemos incluir la papa y el camote con cáscara. Esta cáscara va a ayudar mucho a nivelar los valores de colesterol y triglicéridos. Los alimentos que debemos evitar son los embutidos, los productos procesados como los snacks, las galletas, los pasteles, las frituras, el alcohol y el tabaco. No están prohibidos, pero su consumo debe ser esporádico. Para tener mayor información, me pueden contactar en el portal de salud en casa o en mis redes sociales, tanto en Facebook e Instagram como Alexandra Márquez nutricionista. Ya saben, amigas y amigos, a tomar en cuenta todas las recomendaciones y a tener una alimentación saludable, sana, para evitar que nuestras arterias se llenen de grasa y nos puedan producir accidentes cerebrovasculares que después nos acarreen alguna discapacidad. Hay que tener en cuenta ello para evitar dañar nuestra salud. Primita, y ya estamos llegando al final del programa. Sí, Enrique, ya vamos llegando al final del programa. No se olviden seguir las recomendaciones que nos ha indicado la nutricionista. También ustedes durante la semana pueden comunicarse con nosotros al 0800 00151, enviarnos un WhatsApp al 938 202 248. Ya saben, vayan a vacunarse, culminen con sus dosis, las vacunas salvan vidas. No se vayan, quédense en Radio Nacional del Perú, que hay una programación especial para todos ustedes. Y además, le hacemos extensiva la invitación para que en breve, a las 9 de la mañana, también siga nuestro programa Sin Barreras por TV Perú, con la conducción de Gina Parker. Y para todas las mujeres, un feliz día internacional. Amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Llegamos al final del programa sin antes desearles un feliz día internacional de la mujer. Con nosotros será hasta el próximo domingo, 8 de la mañana, en una nueva edición de este subprograma Sin Barreras. Los sismos y otros peligros no entienden de pandemia. Por eso, debemos estar preparados. Para eso, es necesario que todos elaboremos nuestro Plan Familiar de Emergencia. El Plan Familiar de Emergencia es el conjunto de actividades que nos permiten estar mejor preparados en familia y responder organizadamente ante una emergencia o desastre. Con este plan, podemos asignar tareas y responsabilidades a cada miembro de nuestra familia. ¿Sabías que, para elaborar el Plan Familiar de Emergencia, solo necesitamos recordar las vocales? Prestemos atención y aprendamos juntos el I-U-E-A-O de una familia preparada. I. Identificamos las necesidades particulares y capacidades de nuestra familia, así como el riesgo dentro y fuera de nuestra casa. U. Ubicamos las zonas seguras internas y externas, las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y los puntos de reunión. E. Elaboramos nuestro combo de supervivencia, que está integrado por la mochila para emergencias y la caja de reserva, así como elaboramos nuestra estrategia de comunicación ante emergencias. A. Asignamos roles en la preparación, es decir, locaremos para reducir nuestras vulnerabilidades y tener los recursos para responder suficientes y en buen estado y roles en la respuesta, es decir, lo que debemos hacer para estar listos para responder. O. Organizamos. Organizamos y participamos en simulacros y organizamos a nuestra comunidad y coordinamos con nuestros vecinos. Ahora que ya sabemos el I. U. E. A. O. de una familia preparada, reúnete con todos los miembros de tu familia y repasa tu plan familiar de emergencia. Para más información, ingresa a gov.p.com y síguenos en nuestras redes sociales. Defensa Civil, tarea de todos. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Conadis y Nacional, presentaron Sin Barreras, un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!